lo que tenemos acá, tenemos los cálculos hechos en el lado de acá, equilibrado obviamente se le dan todos los módulos iguales y quedan entre sí los ángulos en 120 grados que nos corroboran las oposiciones y todo lo que hicimos está correcto hicimos lo mismo acá pero en el desequilibrado, este era para el equilibrado todos iguales en 120 grados desfasados pero al desequilibrado planteamos que justamente se cortó el circuito la bobina aquí entonces este pivote, yo quiero ver al revés pero me imagino que estoy bien estoy agarrando el pivote entonces por eso queda con bajo el 140 porque recorre debe recorrer este y no debe recorrer este entonces el otro creo que hay 70 70 esos son los módulos estos y el propio del i que son 140 más j140 eso nos da estos valores y de aquí calculamos y ahí lo que se explicó en el video que subí ya lo que tenemos que hacer ahora vamos a entrar a matlab entonces habíamos matlab habíamos puesto un bloque de ganancia lo vamos a eliminar para poder que partamos de 0 y library browse dijimos que lo poníamos acá nos vamos a continuar como en use un block primero y sacamos el bloque de ganancia lo estamos sacando porque vamos a sacar el valor máximo de la señal entonces vamos a tener que darle una ganancia de 1 partido por raíz de 2 las señales de hecho profe no está compartiendo pantalla por si acaso esas cosas por favor compadre necesito de ver el día porque no se me olvidó seguir estoy grabando compartí pantalla compartí pantalla partamos de ese lado ahí ya decíamos que si el tono estaba no va a sacar había que abrirlo de aquí library browse y aparece aquí vamos a común link youtube blog sacamos el bloque de ganancia después nos íbamos a continuous pues nos íbamos a sync necesitamos un bloque de display que no visualice lo que íbamos a ver después necesitamos en una scenescape utility en utility necesitamos los valores que están en sync que se vayan a ambiente simulí y también necesitamos el el resolutor que esto se aproxima a ecuaciones diferenciales ¿te explico? entonces como el simulí eh aproxima ecuaciones diferenciales lo único que ocupa son métodos numéricos entonces que meter aquí el el resolutor nos va a plantear las ecuaciones mínimas que planteamos nosotros ¿te explico? por eso hay que meter este bloque son este es para poder que transforme las señales de simulín realmente se va a conectar a ese y esta sube se va a conectar generalmente a ese para poder construir cómo vamos a sacar que se yo si sea de voltaje de 40 nosotros nos interesa dividir por un cortivo rey de 2 1 dividido por SQRT de 2 y aquí a un cortivo rey de 2 lo voy a tener un poquito de ese más grande que se puede vale se ve que en realidad estamos haciendo por eso lo que estamos haciendo vamos a dirigir el valor máximo hay que ser generosos con el con el espacio que nos vamos a otorgar para poder que sepan dónde poner el auto hasta ahí como han escribido ustedes hábleme porque no los veo bien nos vamos aquí electrical conecto al referente y sacan electrical reference el tercero siempre se muere el primero que saque el segundo el tercero ya lo damos fácil pero el primero como que tuviese que navegar a otra parte de buscarlo y también nos vamos ahora a conectar al referente pasivo y en pasivo tenemos el inductor que necesitamos un inductor necesitamos la resistencia como como los necesitamos a todo valor primero los juntamos y después los calibramos 70 y el otro y el otro es A partir de pantalla, acuérdeme, esto está grabando, así que acuérdeme, cualquier cosa que ustedes vean irregular, que se me olvide, o dejate con partir de pantalla, va a poder capturar el valor de la inductancia. Como es, la inductancia responde a la frecuencia, entonces, en el dominio de la frecuencia, la impedancia Z es igual a R más JXL. Esto se mide, ¿no? El XL es igual a ωL. Entonces, el L en Henry, sería el XL partido por ω por ω. En Chile, la frecuencia es de 50 Hz. ω es igual a 2πF. Por lo tanto, ω es igual a 100π. Con lo que nos queda aquí, esto es 70 partido por 100π. Que en realidad, si cancelamos, es 7 partido por 10π. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, aquí estamos, entonces, vuelvo a compartir pantalla. Si se me olvida, esto se me va a olvidar, me pido volver a compartir pantalla. Entonces, compartir, quizá hagamos que la inductancia en Henry, ¿no? ¿Dónde le lea la inductancia? ¿Sí o sería todo el lado de mi esquema? Es lo mismo que 7 dividido por paréntesis, 10 por pi. Ahora, como la inductancia, la reguero siempre. Como este circuito lo vamos a replicar tres veces. Al estilo, ya lo tenemos configurado, así que vayamos a hacer la otra parte que lo hemos configurado. Este lo voy a agarrar un poquito más acá, después voy a hacer la carga. Pero no, no la quiero hacer el último. Ahí es cuando usted toma la mezcla, le tiene que tomar cualquiera de los... Ahí está la carga. Ahora me voy a encargar de este asunto. ¿Qué le ocurre? Que esté el inausto, por eso estoy dejando acá. Ahora váyanse aquí donde dice Sous, fuentes. Y váyanse a la última. O sea, a la penúltima. La última dice, voltaje de Sous. Y ahora me pregunta, este voltaje iba a poner el BAN, ¿cierto? Ahí menos estamos a 50 Hz, así que eso cambia. Siempre la fuente 50 Hz. Segundo, estamos en degree, con lo que calculamos en grado. La fuente de voltaje AN, ¿qué fase tiene BAN según lo calculado? Háblenme, por favor, porque estamos compartiendo. BAN, ¿qué ángulo tiene, compañero? ¿Privo? ¿Privo? A ver, voy a ver la pizarra. ¿Vean la pizarra? Acuérdense que el símbolo de la paz, los voltajes fase-fase, cuando se dibuja el triángulo, los voltajes fase neutros son como el símbolo de la paz. Ahí tienen que tener esos ángulos, ¿se acuerdan? Y los que circuncriben a eso, a ese símbolo de la paz, son los fase-fase, que es el triángulo. Entonces, la pregunta es, los del símbolo de la paz, porque estamos hablando de voltaje fase-fase y estamos configurando el voltaje BAN. El BAN, ¿con qué fase está, compañero, compañera? Los tiene puestos como, si no me equivoco, BFF, con fase cero, o sea, con ángulo cero, perdón. ¿El BAN? ¿Me entendí? ¿No entendieron nada? No, el AN-30, profe. Ah, por fin. Ahí, ahí sí. Ya lo voy a explicar, chiquillos, porque uno le entró por un oído y le salió por el oído. Les dije, chiquillos, si trabajamos con el triángulo, voy a explicar de nuevo acá, es que no quiero echarme nada, es que todo es material. Pero bueno, esta materia está escrita ahí en el video que le hice, así que voy a echármelo prescindible. Les dije, chiquillos, miren, esto es así. El triángulo que les dan a ustedes es así, A, B, C, y con esas flechas, ¿cierto? Aguntándose allá, aguntándose allá, aguntándose acá. Pero el BAN está nacido. O sea, yo les pregunté recién, si este BAN, ¿con qué ángulo está? Si este B, C, N, ¿con qué ángulo está? Si este B, B, N, ¿con qué ángulo está? Eso estamos configurando ahora, ¿se entienden? Háblenme, porque estamos grabando y nadie está hablando. Ya, ahora con seguridad, díganme, ¿qué valor tiene BAN? Díganme, porque no estoy viendo la pantalla. Menos 30. ¿Ah? Menos 30. Menos 30, ya. BCN. 90. 90. Y BBN. 210. 210. ¿Qué módulo tienen ellos? Si estos miden B fase fase, que es de 200, el eficaz. ¿Qué módulo tienen el valor máximo, entonces? ¿Lo tenemos en eficaz? ¿Tenemos un B eficaz? B fase fase. ¿Y se divide en raíz de 3 o no? Claro, sería B fase dividido por raíz de 3, disculpa, raíz de 3, me da B fase neutro. Pero este B fase neutro es eficaz. Yo quiero el B fase neutro, pero no quiero el eficaz, sino que quiero el valor máximo. S. S. Lo multiplica por raíz de 2, profesor. Vamos a tener SQRT multiplicado por 200, partido por SQRT de 3. ¿Se entiende? Va a tener el máximo en el portaje fase neutro. ¿Se entiende? Y los ángulos. Comparto pantalla. No, 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 miro. ¿Se entiende, chiquillo, chiquillo? Sí, profesor. Sí, se entiende, ya. Entonces, no vamos a tener el problema en rellenar la tabla. Compartir. Estamos aquí. Entonces, estamos configurando el B a N. ¿Cuánto vale la fase del B a N? Disculpe, esa baja de 2. ¿Javiera, conté esto no? Menos 30. Menos 30, sí, Javiera, 3, así que usted la va a 3 bien. No, contó. Chiquillo, la he quedado grabado. Disculpe, disculpe. El voltaje, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar por raíz de 2 primero. Entonces, paréntesis. Ese QRT. Ese QRT. Por 2. O sea, ese QRT de 2. Multiplicado por 200 volts que le fica en fase base. El primero es para poder llevarlo a valor máximo. Y la segunda raíz, que es la división, es para poder llevarlo a fase de neutro. Uno es para llevarlo a valor máximo y el otro es para llevarlo a valor fase de neutro. Y aquí lo mismo. S-Q-R-T de 2. Disculpen, de 3. ¿Se entiende? Y de C, 0. Vale, rigudo. ¿Estamos bien, Javiera? Sí, profe. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya tienen bien configurada esta fuente, vamos a hacer, creo. La doble, o sea, control R. Control R. Y vamos a configurar la otra fuente de aquí. Esta la vamos a llamar a estilo voltaje. B. A. Control C. Control V. Control C. Control V. Me acopio toda. Bueno, me acopio ahí la otra. Entonces, ahora, el voltaje V, VN. El voltaje V, VN, el módulo no lo cambiamos. Pero hoy cambiamos el ángulo. ¿Qué ángulo tiene V, VN? 210. Mucho más seguro ahora. Y aquí cambiamos, por supuesto, el V, 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 N. V, 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 N. Y ahora configuramos el estilo de la segunda fuente. ¿Qué fase tiene V, C, N? 90. 90. 90. B. Sí. Ahora, yo les dije, tenemos que ser generosos con el espacio porque vamos a tener que meter toda esa instrumentación en alguna parte. Entonces, necesitamos un espacio más o menos que tiene que ir paseo así. Tiene que ir paseo. O sea, no tengamos problemas de espacio. Ahora, no tengo seguro. Como necesitamos el neutro conectado, lo voy a dejar ahí a disposición al neutro. Lo voy a seguir. Gracias. Entonces aquí yo voy a poner un amperímetro para poder medir la corriente y necesitamos poner un wattmetro, entonces también necesitamos medir el voltaje. Voy a enchufar solamente con un efecto de... Primero ese. Ahí está el neutro conectado y después lo vamos a ir desconectando y conectando. Ah no, es que todavía no falta la carga. No. Control C. Primero borramos. Pinchan y control B. Ahí en el punto. Pinchan. Voy a ponerse de entrar en línea para poder que peguele. Al poner eso, eso lo tienen que poner aquí dentro de cualquier parte del circuito. Y pinchan ahí. Control B. Voy a poner. Voy a poner un nombre. Esto lo voy a poner. Esto lo voy a poner en negrita. No. 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 acá ahora ascensores y transuctores, sacan el bloque del amperimento y después sacan al final el bloque del bolsillo como para ambos necesitamos este, copiamos este, control C, control B y cada uno a su perspectivo medido eso es lo que explicó el otro grupo en detalle y eso espero que me expliquen todo en el tercer informe tienen que reivindicarse ese grupo que es el informe pero no lo escurpo porque también entiendo que las cálceras no fueron desobrados vamos a medir el portaje B a B porque vamos a conectar el wattmetro que sale la guía y el wattmetro está conectado a B a B y tenemos otro que está conectado a fíjense que nosotros ingresamos puro portaje si se fijaron, ingresamos puro portaje por decirlo así fase neutra, entonces lo que estamos viendo son fase de fase o sea el B a B tendría que quedar aquí con ángulo cero pero no se puede poner el bloque al estilo y me acuerdo eso, cuidado, no haga esta parte volviendo volviendo esa parte pero falta otra parte falta saber un bloque que lo transforma en modo de ángulo y se pone aquí y se llama bloque Fourier se van aquí y se tienen que ir en additional component no, especialista en power system y ahí se van a control y medida o medidores control y medidores y en medidores hay dos medidores es importante que tienen que tener cuidado con sacarlos porque vienen a 60 G Fourier es el primero que nos entregamos de ángulo por eso es el valor máximo me acuerdo al estilo que el SQRT va a estar el valor máximo y el otro no control C control B me dan los grados esto es el que así es el medidor para que me den modo de ángulo entonces este es el medidor el que copiar hay ojo antes de copiar siempre el Fourier doble click y acuérdense que están 60 y hay que cambiarlo a 50 nada 50 GHz porque todos se trabajan en 50 GHz ok, ok recién de aquí se va la medida se entiende ¿no? se entiende ¿no? entonces según yo y lo que vimos estamos midiendo B A con símbolo muesca o con en este caso en Matlab eso van a tener que explicar que el más pertenece a la muesca y ese indica B A B está midiendo B A B el bloque Fourier voy a echar a andar la simulación para poder ver que me de con ángulo 0 y este tendría que darme 200 pico ¿cierto? si es que todo fue ingresado bien RAN me está compilando me está arrojando un error que yo me está arrojando un error que yo descompáñame debe ser algo que, ah que vamos a un sensor ayer de repente da error por esto por esto es un sustituto bueno es que pueden bajar y por eso está bajando yo creo compila y y después cuando ustedes dejan abiertos los bloques parece que ahí empieza a arrojarse o sea arroja el error ahí ya compilo bien fíjense que está arrojando 200 con ángulo 0 y eso en fin le estamos bien y por otro lado acá no sacamos nada porque nos faltó el bloque de furia como el bloque ya está configurado control c vamos acá aquí el tendrío de arrojado 1.16 pero como nos está arrojando una señal alterna da la señal alterna que nos esté dando nos da valores de eficacia entonces con el bloque de furia y ya está configurado 50 y ya está configurado salgo el módulo y el ángulo de la corriente de la corriente y ahora probamos si es que en equilibrado da 1.16 con ángulo de 41 de la corriente menos 75 ¿no? sí ahí está ¿se dieron cuenta no chiquillos? ¿quedo clarito? ¿quedo claro? hábleme chiquillos por favor sí profe sí profe claro ¿les corrió a ustedes? a mí por lo menos sí ¿y a usted Javier ahora le corrió? sí profe entonces lo que hay que hacer ahora es solamente seguir llenando de medidores ya si les corrió esto sigan ustedes continúen yo voy a hacerlo con ustedes acá pero hay que copiar y pegar y ir poniendo los medios de energía por ejemplo aquí yo voy a subir esto porque como voy a poner el medio de la corriente me va a quedar muy estrecho voy a llevar todo esto voy a llevar todo eso usted tiene que cuidado con seleccionar y tomen los instrumentos ahí ahí me quedo muy estrecho lo que pasa es que tengo que será así porque voy a meter toda esta instrumentación de acá delante entonces quiero copiar ese ahí control c me posiciono abro el circuito me acerco pincho control b emoción me alejo y arraigo aquí lo que pasó por lo menos ya me doy la referencia a donde más o menos puedo estar equivocado o como está el pasado todo ese instrumento que se venga hacia acá a ver a ver justo lo tomen uff justo lo tomen entonces cuando tienen tomado ese le falta uno por tomar shift y lo cliquean y ahí cuento todo ahí lo tomen ahí se dan cuenta por eso les decía que tienen que ser generosos con el asunto porque ocupa mucho espacio entonces está mandando la simulación para que vayamos metiendo un elemento nuevo cosa que vayamos corroborando el IV debería dar si estamos en el guión como hacer con 165 grados ahí está ahora el voltaje que calculamos era el VCV el VCV entonces el voltaje es al revés de este control C control V pero utilizando acá ¿por qué lo hago así y no coge todo el resto? ¿por qué? como es al revés el VCV entonces tengo que decirle control R para que la muestra quede en el potencial positivo VC disculpen no me tomo VC V porque es el voltaje que aparece midiendo en la guía como yo no quiero tomar ese pedacito shift también para deselector y tomar control C pinche control V o PACE ahora vamos a abrir el voltaje y fue de la corriente pensando de sube para este vale ¿se entienden? y este voltaje era el que tenía que salir con 60 grados según los de nosotros ahí está 260 ahora subrimir y pongo la firma lo PACE control C pincho control V y y tendría que salir en y 096 con 61 66 seguro V ah disculpen como estamos en el equilibrado todavía debería dar eso el voltaje está bien la volante está bien tiene que dar con sube 45 grados justo y dio 44 contra 96 está relativamente bien la simulación tenemos las tres corrientes y tenemos el otro conectado ¿cierto? tenemos los dos voltajes que nos piden y después nos piden los voltajes BAN BBN y BCN eso los los configuramos pero voy a ver lo que nos tiene en la tabla déjenme ver si el ángulo electrotecnia la electrotecnia la verdad es el ángulo del ángulo de los voltajes fase 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 y fase en el tenemos que calcularlo entonces tenemos que poner el medidor en todos lados lo bueno es que esto se hace una pura B y después se van cambiando las patitas entonces tenemos los voltajes AB BC y falta ahora el voltaje CA BAB vamos a tener que ser generosos en términos como les dije de poder tirar esto hacia el lado porque tenemos muy poco espacio que bueno y y y porque tenemos que medir estos voltajes entonces vamos a tener que poner medidores de aquí de voltajes nos piden BAB BBC, BCA ya tenemos ahí dos voltajes y nos piden nos faltan dos voltajes más porque tenemos el CV pero nos piden otro entonces hay que dejarlo alineado ya que hay que hacerse un medidor de voltaje este se ve bueno pero tiene que ser rotado entonces seleccionamos lo bueno y deseleccionamos lo que no queremos que es shift clic en control C se posicionan control V necesitamos rotar el voltaje porque nos piden BAN B A entonces tiene que estar en el potencial A situado disculpen hay uno hay B A N entonces nos conviene ir a todo esto hacia arriba y aquí viene esto ahí tenemos el BAN vea a la muesca nunca hablamos de la cola y la flecha entonces si lo hacemos por red o en el tronco si lo vamos a estilo copiar y pegar para poder control el otro portal y control c lo pongo acá pinchado lo pincho bien acá más corto así puedo hacerlo control entonces el vn ahí ya está lo calculado pincho acá y control bc oh no lo veo sube bc n y ahora corrimos la simulación para poder si no a nos faltan que nos faltan nos faltan los vueltas que b a b está listo b c b y b b c tendríamos que darle vuelta nomás podemos poder mirarlo pero podemos poner otro y b c a ese nos falta el b c a vamos a abrir el espacio por el b c a acá esto podemos ir un poquito más atrás vamos a poner ahí el nido y y no que se por el b como me traigo un medio de un voltaje como este control c c este B, C, A, entonces, control R, le damos a que BC, primero no me diría, pero ya me diría que BC, A, y de fuera me digo a donde quedamos el display, ese display lo voy a llegar acá afuera, lo quiero usar bien, entonces, shift, control C, luego la prueba, control V, a lo frente, entonces, yo quiero un ratito, estamos terminando, ven, ven como, si, dale, ya, disculpen, ya, entonces, necesitamos de aquí que nos dé el voltaje, yo creo que ese voltímetro lo puso entre la línea A y la línea C, ¿C o no? Entre la línea C, fíjate en la máscara. Este podría ser positivo. De acuerdo que estamos midiendo B, C, A, ¿o no? Sí, ahí está. Pero déjame ver el teólogo donde está. Vamos a dibujarlo. Estamos en BAB, BBC, BCA. Sí. BCA, estoy bien. BCA, BAB está aquí. Este es BAB, este es BCA. Y este es el inverso de BBC. Pero como nos piden el mismo, vamos a tener que darle el gusto. Para poder hacer la idea sin... Lo que pasa es que el BCB lo voy a usar para... En realidad... ¿Para qué no? No, en realidad no nos piden el BCB todavía. Ojo, hay que dar vueltas a este voltivo, eso no va a estar muy bien. Era para comprobar que era 60 grados, ¿se acuerdan? Para eso lo usamos. Pero lo vamos a jugar igual. Este voltivo hay que invertirlo porque tiene que medir al revés. Suprimir. Si quieren, no lo mueven y solamente mueven. No lo tienen que medir. Eso también lo van a hacer. No tienen que dar vuelta a vuelta a la vez que van a poder medir bien. Si no, que tienen que ser que también. Ahora debería marcar 120 grados, ¿cierto? Lo que deberían marcar todos. Lo que tienen que marcar. Fíjense que estamos bien porque está dando en la N con menos 30. Menos 150 es lo mismo que entre 60 menos 150. O sea, 2 días serían, ¿cierto? Menos 150 es lo mismo que 2 días, ¿cierto? Chicos. Chicas. Menos 150, ¿estamos bien en lo mismo que 2 días? Háblenme. Estoy compartiendo pantalla, estoy lavando. Sí, profe. Sí, profe. Sí. En 90 estamos bien, ¿cierto? Sí o no? Háblenme. Entonces, BAB mide... Voy a ponerlo acá. BAB mide según eso 200. Con ángulo de 0. 0. 0. 0. 0. BAB mide... B... 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 C... 200... No, 199.9.9. 129.9. Con ángulo... de menos 120. Se ve clarito, ¿cierto? Es el que estoy mirando Y BCA Este destaca 200 con ángulo de 120 El BAN El BAN Dice que es 115 Con ángulo de menos 30 Y 115 seguramente La raíz de 2 200 dividido por raíz de 2 115,5 Con ángulo de menos 30 BAN Es 115,5 Con ángulo de Menos 150 Que es lo mismo que 2 10 En 2 días habíamos calculado BCN era lo mismo 115,5 Pero con ángulo de 90 90 La secuencia es positiva por supuesto La secuencia es positiva por supuesto La secuencia es la estrella Y dice ¿En qué condición estamos de aquí? ¿En qué condición estamos en nuestro proyecto? ¿En nuestro cerrado? 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 ¿En donde estamos en nuestro cerrado? En nuestro cerrado ¿En el perro río? ¿En nuestro cerrado? Ahí está El voltaje BAO lo estamos midiendo, ¿no? No lo estamos midiendo Entonces el voltaje BAO hay que poner un voltímetro primero Vamos a rellenar el cuadrado Y hay que poner ese voltímetro Disculpen, la carga se alucinaron un poco Vamos a ver con el voltímetro Deseleccionamos Deseleccionamos Entonces el conductor Control C Y vamos a volar aquí V sub A Control V Porque no quiero escribir V sub A O Entonces está bien El A tiene que ir de la muestra Al A Y de aquí Al punto Pero es cualquiera de eso Y esto lo podemos acercar un poco más Lo puedo acercar ahí Porque si lo pongo todo ahí mismo El punto vamos a dar Y este lo pongo Después viene En VBO Y tiene alguna estructura Control C Control V Ahí está el VBO Entonces el V V O Listo Y el control Lleguí Control C Control R V C O Porque aunque puedo decir Neutro abierto Entonces es decir Lo voy a ir en el otro Lo que sí Estoy inaugurando ¿Cómo va a ser Neutro cerrado? Neutro cerrado Pero bueno Hagamos primero Neutro cerrado Estrella equilibrada Y neutro cerrado Estrella desequilibrada ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces Para poder hacer Neutro Estamos en el caso Neutro cerrado Ahí está el neutro cerrado Y la estrella Equilibrada Entonces estamos en este caso Y voy a dar Run Para conseguir los valores De VAO Que es lo que Los medidores Pinchamos ahora Como está equilibrada Debe dar los mismos valores Que VAN ¿Me explico? Porque está equilibrada Cuando esté desequilibrada Seguramente Van a dar valores distintos Cuando esté en neutro Y esto también Puede dar valores distintos Pero cuando está así Tiene que dar lo mismo Porque el O igual al N ¿Me entienden? Entonces aquí siempre Va a dar lo mismo Porque está O sea Primero está conectado El neutro Por eso está dando El El A O igual a la N Entonces Voy a poner así ahora Neutro Esto decimos 115.5 115.5 Con ángulo De Menos 30 Menos 30 Menos 30 Menos 30 Bueno Y si me va a dejar los otros Segundo Ya VDO 115.4 Con ángulo De Menos 150 VCO Me faltó El V O N O N Y la corriente En el neutro Esa me va a abrir La corriente En el neutro Me va a abrir Suprimir Como una corriente Control 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 C Control Control B Entonces Es una corriente Que me la ha abril En algún momento La corriente En el neutro Por eso No tengo problema lo que hicieron voy a tratar de ser bien generosos y tenemos la corriente en el neutro ahora nos piden el voltaje VNO VNO, entonces nos falta un voltímetro voy a meter el voltímetro control C control V VNO, entonces VNO al más VNO al menos ese es el punto entonces el neutro conectado como este está cableado siempre va a dar cero o se supone imagínense que está dando menos catorce y a la menos nueve en física se considera perfecto o sea eso es cero el módulo del ángulo puede dar cualquier cosa del ángulo porque se complica con valores muy chicos incluso el algoritmo y el medidor real el fascímetro también se complica con ángulos pequeños así que este ángulo no lo dobló en cuanto tiene muy poco valor en términos de módulo el voltaje va a cero porque estamos midiendo en el voltaje un cable cuando lo abramos vamos a tener el voltaje entonces ahora nos piden VCO y VCO mide 115 por el ángulo 90 BNO nos da cero IAO IA buscamos por esta agilidad IA era este 1.66 1.5 con ángulo de menos 75.02 0.02 IBO IBO es IB este IB lo mismo con ángulo de 164 control control C control V control V en el mismo ángulo el ángulo es 164 control y el otro es de 45 4 control ahí está 24 control 26 y el VNO y el ION es teriódico INO nos mide 0 S nos mide 0 con ángulo de 0 que va a menos 9 digamos que INO es porque nos falta abrir otro bloque que se llama bloque power eso nos falta aquí mismo en Fourier donde estaba Fourier 10 bloque power tienen que configurarlo ustedes no el power fácil de este que está acá sino que debe ser el power no eso es lo que power lo saca y es el wattmetro por eso había un medio el elicé me entiendo este voltaje que yo lo di vuelta y que dio lo mismo que igual poner otro porque necesitamos medir los wattmetros voy a ver por acá el voltaje del wattmetro si ustedes se fijan en esta figura miren el wattmetro está conectado al voltaje B A y ahí está el A este de aquí los dos de acá los tres negros son este es la escala negativa y este es la escala negativa en términos de voltaje este voltaje soporta por ejemplo 220 y este soporta 500 entonces ustedes eligen B A y este es B entonces está conectado este wattmetro A B A B en voltaje y en corriente pasa por dentro entra por muestra y sale por sin muestra y ahí está el wattmetro por dentro entonces nosotros necesitamos el voltaje B A B y el voltaje B B C por eso habíamos puesto un voltímetro pero también lo necesitamos para poder rellenar esta tabla entonces pero ojo el voltaje que está para el estado es B C positivo ahí está B B en negativo por eso necesitamos voltaje B C para poder tener el valor la lectura este watt entonces atendiendo ello nos falta poner el amperímetro otro ahora lo mismo control C control B y ponerlo donde mismo pero otra vez porque nosotros necesitamos voltaje un voltaje B C B es donde mismo lo bajas B C C B da lo mismo antes después del amperímetro porque están en el amperímetro pasa en 6 y ahora necesito ese valor para que lo que pago él me mida es el primer watt entonces ese valor me lo voy a entregar ahí pero para poder tener la medida necesito el transistor control 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 B y el kilo de nuevo valor su C B ahí tengo el wattmetro C C B ahí conecté el wattmetro C este de aquí lo conecté el wattmetro C pero conecté todavía recién el voltaje y la corriente dice que necesita la corriente ya entonces la corriente y C disculpen la tenemos aquí puedo colocar un poquito este y aquí me voy a entrar la corriente ahí le entra la corriente que necesito otro display copy luego control C control B y tengo un primer wattmetro medio al al bloque power lo configuramos con 60 cierto no se vaya a olvidar que estos bloques vienen por defecto con 60 claro hay que pasarlo a 50 G si no ni en cualquier cosa ok voy a medir voy a ver si está viendo bien 225 está bien con un cubo de 60 está bien voy a pausarlo voy a toquearlo nos falta el otro bloque power que es power c eso es más fácil porque lo tenemos disculpen en nuestro bloque lo tenemos de alguna manera tenemos llegar y sacarla con un voltaje y comento así que no no es mucho trabajo porque como ya está configurado el bloque power no hay que configurar el bloque power de nuevo a 50 G control c control voy a poner acá el bloque power y aquí digo el voltaje necesito el voltaje PAB está viendo PAB entonces aquí le paso PAB ahí necesito la corriente IA y esta es la corriente IA jorgo un poco este para que vamos ahora voy a poner que me he hecho sacar la corriente ahí y corro lo que pago aquí es como lo inverso me acuerdo da como al revés ¿entiendes? y ahí están los bloques que necesitábamos rellenar sigamos con el laboratorio dice WA mide 60.18 y WC mide 225.1 WC listo stop neutro abierto neutro abierto vamos aquí y abrimos el amperímetro nada más que el amperímetro ojo así nos queda listo subí neutro abierto carga equilibrada RAN debería dar lo mismo que la carga esté equilibrada y la corriente en el neutro siempre va a ser cerrado al estar abierto pero deberían dar lo mismo todos los voltajes corrientes entonces BAO si se queda BAO estando 115 con menos 30 es lo mismo que este lo voy a copiar así me dejó si control C control B y da con menos 30 justo entonces menos 30 justo el otro 155 hace 115 con 3.5 un ángulo de menos 150 el otro 115 15.5 con menos un ángulo de menos 40 40 40 la tercera ronda 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 Y el VON, el VON cuando está equilibrado debería dar cero el voltaje VON. Ahí está, el VON a la menos 11, eso es cero. El IAO es lo mismo que el IA. El IA debería dar lo mismo. Da lo mismo si los voy a copiar tres, y voy a arreglar los decimales nomás, para poder ahorrarme el espacio que está copiando, copiar, después les mando el archivo chiquillos si quieren, así no tienen que estar copiando estos archivos, hay un nuevo número de valores si quieren, este es el mismo, este de acá es el mismo, ¿no? El otro es el mismo, y el otro es el mismo, y la corriente en el otro, si está abierto, obviamente va a ser cero, el otro porque está equilibrado está dando cero, los voltajes no deberían cambiar tampoco, por ejemplo el VON que va por allá está dando 60.29, no es nada, y el otro debe estar dando 25 puntos, 24.9, es el error del programa, ahora desequilibrado, nos echamos al conductor, o en este caso sale más fácil como, vamos a pasar a desequilibrado, suprimir, y conectamos. Y ahí quedó desequilibrado, neutro cerrado, neutro cerrado, neutro abierto, Y ahora, que estamos en desequilibrado, entonces si va a haber corriente por el neutro, y la corriente que piden medir, es la corriente que va de N, o sea, entra con muerta, y sale AO, y sale AO, perfecto, entonces lo que mide es lo que va a medir, y ya tienen que empezar a aparecer cosas más o menos raras, en términos de que no hay simetría, en el caso de la particular, por ejemplo, vamos viendo el estilo, BAO tiene que cambiar porque, BAO, 115.5 o menos 30, 115.5 o menos 150, Miren, no se desfasó mayormente, el voltaje, la corriente de llegar se desfasó en la línea A, por el asunto de que, de que, hay menos, entonces aquí debería ser diferente, 1.60. Sí, porque ya no dio, no dio 1.166, sino que está dando 1.6, valió bastante. Entonces, empezamos con el voltaje neutro, cerrado, desequilibrado, 111.5, con ángulo, de, como que se llama, de, menos 30, después, BBO, serían 115.4, con ángulo, de, menos 154, negativo, y BCO, BCO, 115.5, con ángulo, de, menos 154, punto 0.4, BNO, ahora ya no va a darle, con seguridad, ya no va a dar un voltaje chico, ah, no, como el neutro está conectado, sigue dando 0, porque está conectado el neutro, entonces, esto, este voltaje como está conectado, va a ser 0 siempre, estoy conectándolo aquí, cuando el despañete, llega a la otra carga, ahí no va a ser 0, entonces, voltaje es 0, más la corriente no es 0, entonces, IAO es lo mismo que IA, ya no da 1, y IA mide, 1.65, cambió alto, 1.65, cambió alto, tal vez, 1.6, pero, en ángulo parece que no cambió mucho, con menos 30, 1.02. Y esta corriente, 1.166. 1.166, jugamos 1, de 164.1, y era la corriente que estábamos calculando, veamos, desequilibrado, 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 nos dio a nosotros, el IA, nos dio 1.56, con ángulo de menos 48, el IA, el equilibrado nos da, y el desequilibrado, ¿por qué nos da el desequilibrado? 1.6, déjame ver eso, 1.56, puede ser que este me ingresa a los datos, pero es 0.26, déjame ver, el desequilibrado, ah, no, es que este, el desequilibrado neutro cerrado, el que tenemos hecho en la matriz, este, es llegar y dividir, el octa conectado, es llegar y dividir por la fuente, ese cálculo no lo hicimos, por eso no, hay que llegar y anotarlo, esto es, es como el O igual al N, es dividir por la fuente, y el cortaje es dividido por la impedancia, o sea, lo mismo si está equilibrado o desequilibrado, va a marcar lo mismo, ¿me explico? ¿Se entiende o no? Miren, lo explico, como aquí el neutro está conectado, el V igual al N, por lo tanto, aquí siempre va a ser VON, el N dividido por esta impedancia, y eso nosotros no lo hicimos, sino que lo dejamos expresado nomás, y es lo que me mandaron ustedes. Entonces, el ICO, que el ICO es 1.165, o sea, cambió solamente ahí arriba, era más o menos lógico, porque no interfiere, cuando el neutro está conectado, como que la fuente VAN nunca va a desbalancearse, y siempre va a ser, si el VAN igual al VAU, entonces cuando esté conectado va a ser siempre eso, porque agradezcan que no hay una carga resistida en el neutro, porque ahí cambiaría el asunto. Pero tampoco sería tan difícil, sino que habría que hacer otra malla, y una matriz de 3x3. Pero el procedimiento es el mismo. Ya. 1.165, con ángulo de 44.96. Ahora, el ICO, como está desbalanceado, existe corriente en el neutro. Ya. Empiezan ustedes con 0.5 amperes, uno se muere. Entonces, la corriente en el neutro, claro, no es importante, porque son más de 1 amperes. Con ángulo de... Chica incompleta. Esta no es la corriente en el neutro. Esta es la corriente en el neutro, ¿no? Y yo, ¿qué dice usted, la corriente? Sí, la corriente en el neutro, yo, súper real. Y yo, casi con los mismos grados de la corriente, yo, casi igual que la corriente, y ahí está abriendo. Claro, yo, casi igual. con menos 165 grados. Perfecto. Menos 165 grados. Después dice, el voltmetro A, el voltmetro A, los powers que están ahí. aquí está el power, aquí está el power. Ahí. Wattmetro A, 285.9. Me acuerdo, un resultado que mandaron, eso salía, 285.9. y el power C, 224.8. 224.8. Neoproyecto. Vamos paulado. Ya vimos el neutro de aquí. Ahora sí. ¿Qué tenemos con seguridad? Que la corriente en el neutro es cero. Porque está abierto. Después. Tenemos que echar a andar el programa. Para que mule. Ahí está. Y ahora que el neutro está abierto, el voltaje, no es cero. Es 36, se dan cuenta. Pero el voltaje O, N, que siempre da a cero, porque está equilibrado, porque está cerrado, porque está cerrado. Ahora no. Está abierto. Y obviamente hay voltaje, en el O, y en el O es distinto que el N, porque hay una diferencia potencial de 36. Lo explico. Inmediato vamos a empezar con B1, entonces nos vamos pa' arriba. Me echamos una, con la vuelta, B-A-O, B-B-O, B-C-O. B-A-O, B-B-O, B-C-O, a partir de la noche, así que no pide tiempo va a ser el otro, pero le adelanto que es fácil. O sea, que es más fácil que es. Había que hacer una matriz, pero no hay que escribirnos. Listo, chiquillo, lo anotamos, y nos vamos. 109.6, saquen un, imprimir pantalla, cuando termine, yo le voy a abrir la ETA, imprimen la pantalla, y también, con ángulo de 48.46, esta materia en la altura de la columna, muy buena idea, aquí. Ya. El B, B-O, 151.4, con ángulo, de, menos, 147.2, después, el B-C-O, 95.27, y, 95.27, con ángulo, de 106.5. Fíjense, también he hecho los cálculos de nosotros, en el 0.96, a nosotros nos dio este 0.96 del C, nos dio 0.96 con 61.66, y nos dio 61.67, y en el otro nos dio 1.53 con 167.77, y yo le puse 1.53, porque antes les dije, voy a aproximar, o sea, nos dio casi lo mismo, y en el último, el primero en realidad, 1.56 con ángulo de menos 48 unidad, me dio 1.56 con ángulo de menos 48.43, damos, perfecto, agotamos, y terminamos, empezamos por el primero, 1.56, este es el que tenía que darlo, porque este, el que hicimos por la matriz, acuérdense, que cuando el león que está cerrado, no se hace por la matriz, 1.56, 5, disculpen, por ángulo, de, menos 48.147, ese día, el IV, 1.52, 9, y yo me acuerdo que lo aproximé a 53, no había dormido, y esto nos dio, 1.67, 1.67, 1.67, no solo nos dio, 1.67, y dice, este era 0.96, me acuerdo, ahí está, 0.96, 91, 0.96, o, 0.96, con ángulo de, 61.67, tal cual nos dio nosotros, 61.66, y estamos súper bien, y aquí, ¿qué es lo que me venía? INU, INU, es 0, porque el león está abierto, la potencia, potencia A, 200, B, y potencia B, en, 192.1 W, o, 192.1 W, Ya chiquillos Saquen un imprimir pantalla Eso ¿Están? ¿Están ahí o no? Sí, profe Ahí está, le sacaron un imprimir pantalla ¿Sacaron? Sí, profe Sí, profe Esa era la simulación Voy a cortar de grabar Y si quieren me muestran Voy a dejar de compartir pantalla Y voy a cortar la gran grabación Que no sé cuánto estoy Díganme a salir